Hola guachos, bienvenidos a momentos divertidos de desastres naturales, en el que tocarán diferentes desastres naturales muy loquitos, e intentaremos morir muy pocas veces, así que mis panas, acompáñenme en esta aventura alocada. Mis panas, ha tocado un mapa, en el que hay dos edificios unidos, aunque el desastre aún no ha tocado. Hey, aquí tienes tu limonada. ¿Has visto eso? Parece un agujero negro. Mejor vámonos rápido. Mis panas, el desastre aún no viene, como que se durmió el desastre, pero bueno, yo espero. Pero por cierto, ¿a alguno de ustedes les gusta dormir? Les leo por los comentarios. Mis panas corran, que se viene lo peor. Pero te volviste loco. Y tú te volviste ciego, pero no ves eso, Duki. Pero yo no veo que esté pasando algo. Espera. Oh, Dios, correr por vuestras vidas. Es que literalmente se está yendo todo al arete. Mucho, mucho más tarde. Hoy es un día triste, ya que los dos edificios, llamados edificios urbanos, fueron destruidos por un agujero negro, que a saber de dónde vino. Pero ¿por qué estamos tristes, si esos tipos de edificios siempre se vuelven a regenerar? Cuando toque otra vez ese mapa se volverá a regenerar. No lo había pensado, mejor olvidemos todo esto y volvamos a nuestro día normal XD. Pero me preguntes por qué cada vez que somos destruidos volvemos a regenerarnos. Ya te he dicho que no lo sé. Pero simplemente si te lo pones a pensar...